Bueno, estamos en una serie, en una serie que se llama Con la mirada en Jesús, la mirada puesta en Jesús, esta es una serie que es sobre el libro de Apocalipsis y bueno, veíamos la semana pasada que Apocalipsis significa revelado, ¿sí? Bueno, veíamos hace como dos o tres semanas, Carlos nos compartía revelado. Entonces Apocalipsis, Apocalipsis es un libro que nos invita a ver más allá de la cortina, o sea, ver más allá de lo evidente, es donde Dios se quiere revelar, Dios quiere revelar sus planes divinos y sus planes eternos para nosotros las personas, para nosotros sus hijos aquí en la tierra. Entonces es un libro que nos abre la perspectiva divina del mundo y cómo somos nosotros parte de los planes de Dios de manera eterna, de manera divina aún aquí en la tierra. Y esta serie, la serie de la mirada puesta en Jesús, tiene el propósito de capturar nuestros corazones de regreso a Jesús, de transformarlos y de que podamos ver y percibir lo que Dios está haciendo aquí en la tierra, aún en medio de todo lo que estamos pasando, ¿no? Es una serie que pretende abrir nuestra mirada a los propósitos de Dios para nosotros, los propósitos eternos, los propósitos divinos, ¿sí? Entonces es una serie que busca abrirnos los ojos para verlo a Él y ver que Él de hecho, en medio de todo lo que estamos, Él está trabajando y que su reino se está extendiendo y que su reino está avanzando. ¿Lo ves? Bueno, si no lo ves, pues para eso es esta serie, para que lo veas, para que si no has visto, no has podido tener esta visión divina y eterna, que Dios te la dé. Esa es nuestra oración en este tiempo y ese es el propósito de esta serie, que si lo veías antes y has dejado de ver, puedas empezar a ver otra vez a Dios. Entonces, bueno, hablando un poquito del contexto de la iglesia en los tiempos de Apocalipsis, vamos a ver que Jesús, que estas cartas las escribe Juan, por revelación de Dios, en una isla, que es en la isla de Patmos, y las escribe mientras Él está preso en esa isla, por el imperio romano. Y le da un mensaje a las siete iglesias de Asia Menor. Entonces, ahorita estamos estudiando esas siete iglesias. El domingo pasado veíamos la iglesia de Éfeso y hoy vamos a ver la iglesia de Esmirna. La situación de la iglesia del primer siglo no era para nada una situación sencilla, porque vivían en una presión constante por parte del imperio romano para ceder a sus tradiciones, para ceder a sus ídolos, para ceder a… literalmente para rendirle su corazón al César, para rendir su corazón al imperio romano. Entonces, tenían esta presión externa por parte del imperio romano, pero la iglesia internamente también estaba viviendo cosas difíciles. Vimos el domingo pasado en la iglesia de Éfeso, y vamos a estar viendo a través de los siguientes sermones de las iglesias, que había en medio de la iglesia, había herejías, había desunión, estaba esta tentación de conformarse a la cultura del siglo. Además, pues vivían el terror del emperador domiciano, que era el que estaba en aquel tiempo, que los presionaba con demandas para que se rindieran al César y a las tradiciones y a sus ídolos. Así que Apocalipsis se escribe en un contexto de sufrimiento, se escribe en un contexto de sufrimiento porque Juan está en sufrimiento, Juan está preso en una isla, pero también la iglesia está siendo perseguida, la iglesia está en un proceso difícil. Este es el contexto en el que se escriben las cartas a las siete iglesias. Y hoy, como les decía, pues vamos a ver la iglesia de Esmirna, y quiero platicarles un poquito del contexto ahora de Esmirna y de la iglesia de Esmirna, para que sepan por qué Jesús les escribe de la manera que les escribe a ellos. De todas las ciudades de Asia Menor, Esmirna era conocida como la ciudad más hermosa, más bella de todo el Imperio Romano. Estaba maravillosamente situada en la costa y era el puerto más seguro que existía por su forma de estar construida, era el puerto más seguro, por lo tanto era una ciudad, además de hermosa, era una ciudad muy importante comercialmente. Su locación, pues como les dije, estaba en un puerto, pero atravesaba un valle y terminaba en unas colinas que tenían edificios y templos hermosos y por esto se le decía que a Esmirna se le decía, digo a esta parte donde estaban todos los templos, se le conocía como la corona de Esmirna. Aristides comparaba a Esmirna como una gran estatua con los pies en el mar, el cuerpo en el llano y en las colinas la cabeza coronada con grandes edificios. La llamaba una flor de belleza tal que ni el sol ni la tierra le han mostrado jamás a la humanidad nada igual. Además de esto, Esmirna era una ciudad sumamente devota al Imperio Romano. Esmirna era todo acerca de Roma, todo, todo, toda su cultura estaba impregnada de Roma, el Imperio Romano tenía cero problemas con Esmirna porque eran leales en sus impuestos, eran leales en su devoción, al punto de que Esmirna fue la primer ciudad en crear un templo para la diosa Roma. También, años después de esto, también hacen un templo para el César y también fueron anfitriones de los famosísimos Juegos Deportivos Olímpicos. Entonces, todo sobre Esmirna era la cultura grecorromana. Y vamos entonces a Apocalipsis II, que es donde tenemos la carta a la iglesia de Esmirna, es Apocalipsis II, 8 al 11. Dice, es II, 8 al 11. Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo eres rico. Sé cómo te calumnian los que se autodenominan judíos y no lo son, pues sólo son una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán aflicciones durante diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor, no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Jesús le escribe esta carta a Esmirna con un lenguaje muy íntimo y muy particular, con muchos simbolismos que eran especiales específicamente para la iglesia de Esmirna. El primero de ellos es, al comienzo de esta carta, si se fijan en el versículo 8, Jesús se presenta a la iglesia como el primero y el último. Y esto no es casualidad. Jesús se está presentando como posterior, anterior y posterior al imperio romano. Jesús se está presentando como más grande que este imperio. De tal manera que ellos sepan que en comparación a la gloria de Cristo, todas las distinciones que Esmirna tenía, la corona de Asia, leales al imperio romano, el puerto más seguro, todas estas distinciones, Jesús era mayor que todo eso. Era anterior y era posterior. La segunda característica o adjetivo con el que se presenta Jesús a la iglesia es que Él, Él que murió y volvió a vivir. Alrededor del año 600 a.C., Esmirna sufre una catástrofe. Los libios, que eran sus vecinos, atacan a Esmirna y destruyen la ciudad. Después de esto, 400 años después, Esmirna es reconstruida y es ahí cuando la construyen tan bien planificada que es conocida como la ciudad más bella de Asia Menor. Y se le conocía a Esmirna como la ciudad que resurgió de la muerte a la vida. Entonces, Jesús aquí se está presentando como el que murió y volvió a la vida, como el Cristo resucitado, haciendo eco de la misma historia de Esmirna. A mí me encanta porque me gusta ver cómo Jesús no sólo nos habla en nuestro idioma y se presenta de maneras en que podamos identificarlo, sino que es una realidad que la iglesia siempre, siempre hay una lucha por el corazón de su iglesia. Porque siempre la iglesia está entregando su corazón y dando su identidad a otras cosas que a Cristo. ¿Sí me explico? Como que siempre está esta lucha en nosotros de que nos asombramos con cosas terrenales y les entregamos nuestro corazón y Dios quiere nuestro corazón, Jesús quiere nuestro corazón. Entonces, yo leo esto y para mí es, Él está diciendo yo soy, Él es, lo veo como este, este Dios celoso que quiere nuestro corazón y quiere que reconozcamos que Él es mayor por sobre todo lo que vemos y que Él es más que suficiente. Entonces, bueno, esto es así como las bases, así de cómo se presenta, pero también quiero mostrarte que Esmirna estaba atravesando tres tipos de presiones diferentes. La primera de ellas era la presión política, la iglesia de Esmirna, estamos hablando, la religiosa y la presión espiritual. La primera presión que enfrentaba la iglesia de Esmirna, que es la política, podemos ver en el versículo 9 a la parte primera del versículo que dice conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo, eres rico. Los estudiosos comentan que en Esmirna era muy difícil que alguien fuera pobre por lo que les mencionaba, era un puerto, era un puerto comercial, el segundo más importante después de Éfeso. Sin embargo, vemos que en esta carta Jesús dice conozco tu pobreza, entonces los estudiosos llegan a la conclusión de que era muy probable que algunos cristianos vivían en pobreza debido a su su celo por no comprometerse a las tradiciones grecorromanas y permanecer fieles a Jesús. Entonces, debido a esto, no sólo el imperio romano ejercía demasiada presión sobre ellos para que se dieran, sino también la misma gente de Esmirna, por ser tan leales al imperio, no los contrataban para, en los empleos, les quitaban las casas, les vendían más caras las cosas o sus negocios, simplemente no asistía a las personas, entonces sus negocios quebraban. Entonces, debido a esto, pues ellos vivían pobreza. La segunda presión es la religiosa y esa la vemos también en el 9, en la segunda parte y dice sé cómo te calumnian los que se autodenominan judíos y no lo son, pues sólo son una sinagoga de Satanás. Los judíos de Esmirna estaban temerosos de los cristianos, porque la mayoría de los cristianos en Esmirna eran judíos convertidos al cristianismo, pero los cristianos de aquel entonces eran muy radicales en su evangelización. Estaban evangelizando por todos lados sin temor y los judíos no querían ser agrupados junto con los cristianos por miedo a perder sus privilegios, porque habían con un trato con el Imperio Romano habían conseguido privilegios religiosos y militares, ellos no tenían que participar como en la armada con los militares y podían pues tener sus privilegios religiosos, ellos podían seguir ejerciendo su religión. Entonces ellos no querían perder estos beneficios, entonces ellos rechazaban, negaban a la gente de su propio pueblo que eran cristianos, los hacían a un lado, no los tomaban en cuenta, entonces los cristianos vivían no sólo el rechazo del imperio sino también el rechazo de su propio pueblo, les daban la espalda. y algo interesante también aquí es que no sé si se fijan ahí que dice pues sólo son una sinagoga de Satanás, a las comunidades de adoración judías tradicionales del primer siglo se les llamaba sinagogas del Señor, pero aquí Jesús les está diciendo que son sinagogas de Satanás. Y finalmente la presión espiritual y eso lo vemos en el versículo 10 que dice no tengas miedo de lo que está por sufrir, te advierto que el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán aflicciones durante 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La palabra sufrimiento que está utilizando Juan en esta carta es la palabra klipsis en griego y esta palabra se traduce mejor como presión y esta palabra presión en el primer siglo se relacionaba con la imagen de una tortura que se ejercía aquel entonces con una piedra enorme que se le ponía encima a una persona para que la fuera aplastando poco a poco, la fuera presionando hasta el punto de la muerte. Esa es la palabra, esa palabra se relacionaba con esa presión y ese es el tipo de sufrimiento, esa es como la imagen de sufrimiento que vivía la iglesia de Esmirna. Una presión constante que te está empujando hacia abajo al punto de la muerte y luego dice sé fiel hasta la muerte le dice en esta misma carta si tú eres fiel hasta la muerte entonces tendrás la corona de vida. este es el tipo de presión que los que han de verdad entregado su vida a Jesús tienen aún hoy en día. Entonces estas cartas si bien eran muy íntimas para esta iglesia hoy también nos hablan nosotros porque nosotros también estamos bajo presiones presiones social presión cultural presión espiritual presión religiosa a lo mejor no nos prohíben la libertad de culto y de adorar pero si hay una presión por ceder a la religiosidad y no vivir realmente lo que Dios nos está llamando a vivir. Una de las tácticas quiero enfocarme en esta última presión de la iglesia de Esmirna que es la espiritual que dice que sufrirán aflicciones una de las tácticas que el enemigo usa en contra de la iglesia es mantenerla triste y desanimada pero hoy vemos que Dios está resucitando y levantando una iglesia gozosa y perseverante que sufre la presión si sufre la presión pero no se doblega ante ella no cede y que tiene la capacidad de ver más allá de lo natural que no se queda solo con lo que sus ojos terrenales ven sino que puede ver este plan divino de Dios este plan eterno que tiene con nosotros y persevera Dios está haciendo eso Dios está revelando porque Dios quiere una iglesia completa Dios quiere una iglesia limpia Dios está preparando a su novia dicen las escrituras y es algo que yo alcanzo a ver no solo como iglesia local sino veo que Dios está levantando la mirada de la iglesia otra vez el problema del sufrimiento y del desánimo es que si tú estás cansado y triste si tú estás desanimado tu corazón se ve comprometido tu corazón está a medias con Dios y Dios busca corazones completos estoy convencida que lo que Dios está haciendo hoy no solo en jardín sino en la iglesia global es preparar nuestros corazones porque Él quiere corazones puros Él quiere corazones comprometidos y Él quiere corazones completos la iglesia de hoy ha comprometido su corazón a muchas ideas ha comprometido su corazón a metas equivocadas ha comprometido su corazón a ideas equivocadas la iglesia de hoy ha dejado entrar enseñanzas a sus altares que no tienen que ver con el corazón de Jesús la iglesia de hoy ha entregado su corazón a ídolos y Dios está llamando a su iglesia de vuelta Dios nos está diciendo quiero de regreso el corazón de nuevo este es un llamado para la iglesia jardín pero es un llamado para la iglesia global también si tú lees las cartas de Juan cuando puedes leer algunos de ustedes ya las están leyendo algunos las pueden leer en la semana las que siguen en Apocalipsis 2 vas a ver que el error de estas iglesias era justo ese haber entregado su corazón a otras cosas haber cedido los lugares de adoración a ideas y sentimientos de la cultura del siglo ¿reconoces cuál es el sentimiento de la cultura hoy? tristeza ansiedad depresión incredulidad sin embargo tenemos un Dios apasionado por su iglesia es verdad la iglesia ha comprometido su corazón la iglesia ha entregado su corazón a muchas otras cosas pero también es verdad que Jesús se mueve en medio de su iglesia y eso lo vemos y lo vimos en Apocalipsis 1 porque en Apocalipsis 1 dice que Jesús dice Jesús mismo se está moviendo en medio de los siete candeleros los siete candeleros representan a las siete iglesias entonces tú a lo mejor antes de empezar a estudiar las iglesias tú decías ah pues sí es que son iglesias ejemplares completamente puras completamente avivadas y gloriosas pero a medida que vayamos avanzando en la serie y si tú ya leíste las cartas a las siete iglesias te vas a dar cuenta que eran iglesias con errores graves eran iglesias donde estaba el espíritu de Jezabel en medio otras habían perdido su primer amor otras toleraban falsas doctrinas en sus enseñanzas sin embargo Jesús se describe a sí mismo como el que se mueve en medio de las siete iglesias él permanece en medio de una congregación de su iglesia a pesar de sus errores a pesar de su infidelidad porque él se entregó por esta iglesia porque él está apasionado por su iglesia porque él la ama y fue su idea original la iglesia entonces Jesús se sigue moviendo Jesús quiere transformar a su iglesia para que sean su novia de vestiduras limpias para que cuando él vuelva estemos preparados para tener nuestras bodas con él así que en este camino de purificación que creo que Dios está moviendo a su iglesia global y a nosotros de manera local él está mostrándonos estas fallas que tenemos él está mostrando cuáles son nuestras debilidades a qué le hemos entregado nuestro corazón cuáles son nuestros ídolos así como lo estaba haciendo con la iglesia de Esmirna con la de Éfeso y con la odisea y todas las que vamos a seguir viendo él les muestra su error pero luego les dice pero yo estoy aquí y esta es mi promesa si tú devuelves tu corazón a mí así es que la iglesia hoy está en un periodo de sembrar está en un periodo de trabajar para ver esas promesas de Dios cumplidas hay promesas de Dios que vamos a ver cumplidas aquí en la tierra y hay promesas que son para la eternidad si hay promesas que vamos a ver en toda su gloria cuando le veamos cara a cara nuevamente cuando él venga pero también hay unas que vamos a ver aquí en la tierra o que ya o que comienzan desde aquí entonces en este periodo de siembra que estamos entre estamos en medio del periodo de siembra y de cosecha este periodo está caracterizado siempre por pruebas y presiones ¿cuáles son las presiones de la iglesia de este siglo? la presión de nuestra mente estamos constantemente siendo presionados en nuestras ideas estamos siendo presionados por nuestra cultura estamos siendo presionados socialmente estamos siendo presionados políticamente también y espiritualmente y en este en momentos como estos en este medio siempre hay dos cosas que pueden suceder en nosotros o crece nuestra fe o tenemos desánimo y tristeza en febrero de este año Dios nos dio una palabra para Iglesia Jardín Dios nos dijo que había un espíritu de luto y de tristeza en Iglesia Jardín después de tiempo después en una oración una de las personas de la oración también decía que veía un espíritu de incredulidad y hace semanas hace como dos meses aproximadamente Dios nos volvió a hablar y nos nos dijo que profetizáramos vida a la Iglesia porque la Iglesia estaba porque habían personas muertas en la Iglesia y y lo creímos lo creímos en febrero y empezamos a orar al respecto y desde que Dios nos dio esta palabra en Ezequiel 37 que muchos lo conocen en el Valle de los Huesos Secos y lo estamos cantando también en la oración la última canción de hoy hablaba de eso hemos estado orando por vida y hemos visto que Dios está haciendo algo mis ojos terrenales hoy justamente hoy que volteaba a ver y volteaba a ver la Iglesia muy vacía mis ojos terrenales me decía no está pasando nada gracias a Dios que como pastora tengo la oportunidad de escuchar las historias de cada uno de ustedes y sé que Él está trayendo vida Él empezó en casa de sus pastores y Él se está extendiendo como una ola que está cubriendo no iba a llorar y lo veo y escuchan a su pastor que les dice lo ven y yo sé que no lo ven algunos yo lo sé porque Dios nos está diciendo que no ven no es un reclamo ni un juicio sino sabemos lo que está pasando Dios nos está revelando la condición pero Dios quiere abrirte la visión ¿sí? ahí esta cosa Dios quiere es que mi cabello Dios quiere que lo veas Dios se está revelando Dios se está revelando a unos como su padre porque necesitan conocerlo como padre porque ya lo conocieron como el amigo como el consejero como pero hoy necesitas ver a Dios como tu padre Dios está revelando como el amigo Dios está revelando como el consejero pero sobre todo Dios está revelando su gloria como el rey como el rey de reyes el señor de señores el que debe tener nuestro corazón ¿qué es lo que sucede con una iglesia que ha cedido ante las presiones que pelean por su corazón? bueno te voy a mostrar una historia en las escrituras que nos muestra qué es lo que sucede cuando un corazón ha sido comprometido y nos vamos a ir para esto a Lucas 22 ¿recuerdan esta parte cuando Jesús se va con sus discípulos a orar al Getsemaní antes de ser arrestado? ¿sí se acuerdan que le dice si es posible pasa de mí esta copa? bueno vámonos para allá Lucas 22 40 está Jesús van al monte de los olivos a orar con sus discípulos y les dice cuando cuando llegó a aquel lugar les dijo oren para que no caigan en tentación ¿sí? se queda deja a sus discípulos con esta instrucción se separa él a orar en privado y está él en un momento tan difícil está en un momento de tanta presión espiritual pero también social pero también política porque está a punto él sabe que está a punto de ser apresado él sabe que están tras de él tanto los los judíos como los romanos es tanta la presión imagínense la roca que él está viviendo es tanta la aflicción y el sufrimiento que dice las escrituras que le dice al padre si es posible que pase de mí esta copa ¿me quitas este? sí gracias porque dice si es posible que pase de mí esta copa y no sólo eso sino que las escrituras dicen que hasta sudaba sangre imagínense la presión bueno él está orando termina de orar vuelve a sus discípulos ¿y cómo creen que los encontró? dormidos ¿por qué dormían en un momento tan crítico? ¿cómo es posible que estaban dormidos? vamos a ver la razón por la que dormían en Lucas 22 45 y 46 y dice cuando terminó de orar y volvió a los discípulos los encontró dormidos todos agotados por la tristeza ¿por qué están durmiendo? les exhortó levántense y oren para que no caigan en tentación ¿por qué dormían? porque estaban agotados por la tristeza dormían porque lo que vivían externamente produjo un adormecimiento en su interior mientras Jesús les estaba diciendo esto llega una multitud a apresarlo a arrestarlo y quiero que veas la respuesta de uno de sus discípulos uno con el que yo me identifico mucho no sé si ustedes pero yo creo que sí en el 49 dice los discípulos que lo rodeaban al darse cuenta de lo que pasaba dijeron señor atacamos con la espada y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha déjelos les ordenó Jesús entonces tocó la oreja del hombre y lo sanó Pedro 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 estaba tratando de hacer algo bueno defender a su maestro cuidar a su maestro de no ser arrestado pero lo estaba haciendo de la manera incorrecta completamente incorrecta ¿por qué? por la condición de su corazón minutos antes estaba dormido cuando tenía que estar velando y orando la instrucción que Jesús les dio de velar y orar era por algo era porque eran momentos de aflicción era porque tenían que estar pegados a su corazón pero ahí estaba él bajo su propio entendimiento bajo su propia sabiduría y bajo sus propias fuerzas tratando de hacer algo para Dios para Jesús tratando de ser leal a Jesús después de esto después de mostrar tanta valentía y tanta fuerza a favor de su maestro y tanta lealtad a su maestro al punto de casi matar a alguien lo vemos negándolo tres veces esa misma noche cuánta incongruencia ¿no? cuánta fluctuación en sus emociones en su estado de ánimo en sus reacciones cuánta incongruencia esa es la definición de perder el corazón esa es la definición de ceder el corazón y todo empezó porque se llenaron de tristeza esa tristeza esa tristeza los llevó a dormir cuando debían permanecer despiertos y comprometieron sus corazones debemos ser muy cuidadosos de no entregar nuestros corazones a la tristeza que produce adormecimiento quiero que pienses en este momento alguna situación alguna aflicción que pasaste y pasaste lejos de Jesús esa aflicción la trataste de resolver a tu manera con herramientas externas a Jesús sin pasar tiempo con Jesús bajo tus propias fuerzas ¿qué te dejó? ¿qué partes de tu alma durmió? ¿qué partes de tu corazón durmió? debemos cuidar no entregar nuestro corazón a la tristeza porque eso nos duerme ¿de qué está marcada hoy tu adoración? cuando vienes aquí a la iglesia o cuando estás en tu casa adorando ¿de qué está marcada? eso te puede dar una clave si hay tristeza en tu corazón siempre estás llorando y pidiendo lo tuyo lo tuyo lo tuyo lo tuyo sufriendo es más ¿adoras? hay personas que no llegan a la hora de la adoración los domingos y solo llegan al sermón hay personas que solo vienen una vez al mes están dormidas si no vienes y adoras aquí es muy difícil que también lo estés haciendo en tu casa y si no adoras estás dormido si adoras siempre en sufrimiento el espíritu de tristeza está en ti Dios quiere levantar una iglesia gozosa que sabe adorar con agradecimiento que puede adorar con gozo con alegría porque lo ve porque no ignora las aflicciones pero lo ve lo ves y cuando lo ves adoras con alegría cuando lo ves adoras en tu casa no puedes no puedes no gozarte y agradecer en tu presencia en Juan 16 podemos ver el momento exacto en que entró esa tristeza en los discípulos esto se da antes del sermón de la oración en el Getsemaní y esto es cuando están cenando juntos la última cena si la recuerdan Juan 16 1 al 6 dice todo esto les he dicho para que no flaquee su fe los expulsarán de las sinagogas y llegará el día en que cualquiera que los mate pensará que está prestando un servicio a Dios actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí y sin embargo y digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se los había advertido sin embargo no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes ahora vuelvo al que me envió pero ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? al contrario como les he dicho estas cosas se han entristecido mucho ahí entró la tristeza en un momento en el que Dios les estaba compartiendo sus planes divinos pero ellos no estaban entendiendo lo que Jesús estaba diciendo ellos tenían una expectativa de lo que querían que pasara de lo que ellos estaban seguros que pasaría de cómo sucederían las cosas pero aquí Jesús les estaba diciendo que pasaría algo diferente y que no iba a ser como ellos querían o como ellos estaban imaginando iba a ser de otra forma al tener una expectativa diferente al plan de Dios su corazón se entristeció mucho y esa tristeza fue la que los llevó a dormir cuando tenían que permanecer velando y orando y al dormir entró la incredulidad la tristeza el adormecimiento y la incredulidad están juntas si tienes tristeza puedes darle lugar al adormecimiento y si tienes y si estás dormido es probable que también hay incredulidad porque digo esto los discípulos estaban confundidos si ven y en vez de preguntarle a Jesús que les explicara se empezaron a preguntar entre ellos mismos que es lo que quería decir el maestro y ahí estaba él enfrente en el versículo 17 dice algunos de sus discípulos comentaban entre sí qué quiere decir con eso de que dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme y porque me voy al Padre luego insistían qué quiere decir con eso de dentro de poco no sabemos de qué habla Jesús quiere revelarnos sus planes Jesús está en medio de su iglesia aún así cuando no entendemos algo vamos y preguntamos a otros lados le preguntamos a la ciencia le preguntamos al podcast le preguntamos a las noticias le preguntamos al marido o a la esposa a la amiga que está llena de resentimiento pero no vamos a Jesús y nos confunden más y entra la incredulidad ¿por qué? ya no creo nada de lo que el maestro me estaba diciendo porque en vez de de que entrara fe a mi corazón y de entender lo que el maestro me estaba diciendo entró mayor confusión y entonces nada de lo que él dijo tiene sentido y lo dejo de creer Jesús quiere revelarnos sus planes ¿sabes? cuando has cedido a la tristeza porque le preguntas a todos a tu alrededor menos a Jesús ¿sabes? cuando has cedido a la incredulidad cuando escuchas todas las otras voces más que al mismo Jesús cuando te deslumbras por la belleza de Esmirna y por el poderío de Roma y no por Cristo mismo no nos gusta lo que Jesús tiene que decirnos porque no es lo que queríamos que dijera no reconocemos cuando Jesús está hablando a su iglesia porque no tiene nuestro corazón no aceptamos cuando Jesús nos está hablando a través de nuestros líderes o pastores porque ya no reconocemos la voz de Jesús ya no sabemos cómo suena no conocemos las escrituras solamente sabemos que no nos gustó lo que escuchamos pero si vamos a Jesús vamos a saber lo que Él quiere porque sabes que Él se quiere revelar a ti a ti no Él está buscando revelarse solamente a los pastores no Él quiere revelarse a ti Él se quiere mostrar y Él quiere tu corazón Él está peleando por tu corazón constantemente Él no quiere tu servicio en la iglesia Él no te quiere sirviendo tres veces al mes en la iglesia Él no quiere tus dones Él no quiere tu generosidad tu dinero Él no quiere tu performance Él quiere tu corazón Él quiere tu corazón por eso esta presión hay una por eso yo digo que si hay una presión religiosa en la iglesia porque sabes cuál es la presión de los que nacimos en la iglesia la religiosidad creemos que haciendo todo el checklist de todo lo que tenemos que hacer en la iglesia es que Dios tenga nuestro corazón pero nuestros corazones están lejos de Él y lo veíamos la semana pasada con Efesios ok bueno lo que Jesús quiere lo que Jesús quiere es que esperemos gozosos en sus promesas en ese intermedio de la siembra y la cosecha en ese intermedio de me dio la promesa y la veo la arrebato la vivo entonces a los discípulos también les dio una promesa y esa la vemos en Juan 16 22 dice lo mismo les pasa a ustedes ahora están tristes es en la misma cena pero cuando vuelvan vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría nadie les va a quitar esa alegría se alegrarán hoy están tristes les dice él sabía cómo estaba su corazón a Esmirna le dice te daré la corona de vida a los discípulos les dice les daré una alegría que nadie les quitará él es fiel él cumple sus promesas es cierto que hay tristezas es cierto que hay decepciones es cierto que vivimos traición es cierto que nos lastiman es cierto que hay aflicciones es verdad que mientras sigamos en la tierra seguiremos enfrentando las presiones de las fuerzas de este mundo pero él ha vencido al mundo ya venció al mundo él venció la muerte él mismo es nuestra promesa él es nuestra promesa no los beneficios él es nuestra promesa no temas conócelo abre tus ojos búscalo entrégale busca entregarle de nuevo tu corazón porque cuando lo ves a él recibes todo lo que necesitas para vivir cada cosa que te toca vivir en la tierra él se está revelando segunda de corintios 4 16 al 18 dice por tanto no nos desanimamos al contrario aunque por fuera nos vamos desgastando por dentro nos vamos renovando día tras día pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria una gloria eterna que vale muchísimo más que todo el sufrimiento así que no nos fijamos en lo visible sino en lo invisible ya que lo que se ve es pasajero mientras que lo que no se ve es eterno pídele a Dios que abra tus ojos para que lo veas y veas sus planes eternos para tu vida dice las escrituras que no somos de este mundo y que somos pasajeros en este mundo somos sus hijos creados a su imagen y los sufrimientos que vivimos hoy si son momentáneos parecen eternos pero son momentáneos y no es hasta que veas a Jesús que vas a poder entender esto iglesia jardín es tiempo de despertar es tiempo de despertar es tiempo de que reconozcas si estás dormido es tiempo de que reconozcas que partes de tu vida están dormidas Juan conocía a Jesús Juan escribió Apocalipsis ¿si? él ya conocía a Jesús él caminó con Jesús comió con Jesús fue enseñado directamente por Jesús es más Jesús le lavó los pies pero en revelaciones en Apocalipsis ¿sabes qué vemos? que Jesús se le está presentando de una forma que él no lo conocía Jesús le está presentando su gloria siempre hay algo más que conocer de Jesús él es más que nuestro proveedor él es más que nuestro consejero él es la gloria él es la promesa y ¿sabes qué? ¿sabes en dónde se le está presentando a Jesús toda su gloria? ¿recuerdas cuál era la condición de Juan? estaba preso estaba preso y ahí en medio de la prisión Jesús estaba revelando su gloria y sus planes para su pueblo muchos aquí de ustedes tienen tristeza muchos aquí de ustedes han reconocido desde hace tiempo que están dormidos que están adormitados algunos de ustedes quizá lo están reconociendo apenas hoy algunos de ustedes pueden reconocer que tienen incredulidad pero Dios dice Jesús dice que él te llenará de una alegría que nada te lo quitará que puedes pasar todas las presiones aquí a la tierra pero nada te va a quitar esa alegría nada te la va a arrebatar y esta es una promesa para hoy se va a ver cumplida en su totalidad cuando lo veamos cara a cara nuevamente pero esa promesa la podemos empezar a vivir hoy no es una promesa de felicidad y estas promesas que hace el mundo es gozo el que sale de aquí de tu interior que si lloras cuando alguien te lastimó alguien que amabas pero sigues caminando con esperanza y sigues caminando con fuerza y no cedes al espíritu de la tristeza y no te duermes porque sabes que hay un único lugar donde tienes que mirar y ese es a Jesús esa es la alegría en Juan 20-20 vamos a ver la promesa que Jesús les hizo a los discípulos cuando estaban tristes y dice al atardecer de aquel primer día de la semana estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos entró Jesús y poniéndose en medio de ellos dijo la paz sea con ustedes dicho esto les mostró las manos y el costado al ver al Señor los discípulos se alegraron Jesús cumple sus promesas cuando me vean otra vez se regocijarán Dios quiere que lo veas otra vez Jesús quiere que lo veas por primera vez Jesús quiere que lo vuelvas a ver ¿quieres ver la gloria de Dios llenar tu adoración nuevamente de esperanza y de gozo y de asombro ¿quieren verla? Dios quiere resucitar sus corazones Dios está resucitando nuestros corazones yo lo veo lo escucho semana tras semana lo vivo en mi vida también hace estas últimas semanas he estado luchando justo contra esto con no dormirme porque cuando están pasando cosas al menos esta es mi situación y yo creo que es la de la mayoría de nosotros cuando estamos pasando por algún dolor cuando estamos pasando por situaciones difíciles no no vemos lo que queremos ver o o no tenemos las respuestas que quisiéramos tener la tentación es dormirnos la tentación es dormirnos y como nos dormimos pues nos vamos a las redes sociales nos vamos a una serie buscamos algo que nos duerma que nos que no nos haga pensar en que no nos eso es dormir y todos tenemos esa lucha pero necesitamos permanecer con la vista en Jesús necesitamos regresarle nuestro corazón a Dios necesitamos ser celosos con el tiempo de intimidad que tenemos con Él necesitamos dejar de voltear a otros lados a preguntarles oye qué está pasando por qué no responde Jesús a mis oraciones o por qué está pasando otra vez eso por qué no estoy viendo lo que quería ver Él me prometió por qué no sucede por qué le preguntas a la enseguida Él te hizo la promesa Él te dijo que eso iba a ser desahógate con Él desármate en Él mantén un corazón humilde permite que Él quiebre toda la dureza de tu corazón reconoce tus debilidades no las ocultes porque Él las conoce y Él las quiere restaurar cuando Él te muestra una debilidad cuando Él te muestra tu pecado cuando Él te muestra tu error lo hace por amor lo hace porque quiere derramar su gracia en todo lo que tú eres no lo hace para poner juicio sobre ti porque el que está sentado en el trono del juicio el que el juez de tu vida es la persona que más te ama en el mundo el que el que tiene la autoridad para poner juicio sobre tu vida te ama apasionadamente entregale tu pecado entregale tu dolor entregale tu incredulidad entregale tu adormecimiento siembra para el espíritu para que coseches vida eterna que empieces a ver lo que es la eternidad te invito a que te pongas de pie el último versículo de la carta a es mirna dice lo siguiente en la versión de message ¿están despiertos tus oídos? escucha escucha las palabras del viento el espíritu que sopla a través de las iglesias daré el maná más sagrado a todo vencedor también daré una piedra clara y lisa en la que estará grabado tu nombre nuevo tu nombre nuevo secreto Dios quiere llamarte así como a su iglesia de esmirna le dio un nombre especial íntimo que hacía todo el sentido de que era su Dios uno que la conocía perfectamente el que le estaba escribiendo esta carta Dios quiere llamarte hoy cierra tus ojos creo que Dios quiere decirte un nombre que sólo tú sabes que sólo Él sabe que te puede dar es bien bonito porque hace unos meses Dios me decía que soy una vasija de barro me hizo tanto sentido a mi vida luego llega Karen Banda y me dice ay pastora eres barro quien te da una palabra como esa quien te dice un cumplido como ese hace un mes aproximadamente un poco más Dios le dijo también a Maribel que le regresaba todos los colores a su vida dos días después llega Karen otra vez y le dice ¿qué te dijo? me das vida visual mira estás llena de colores Dios quiere darte un nombre nuevo Dios quiere quitarte esas etiquetas que el enemigo te puso y Dios quiere darte un nombre nuevo Dios quiere quitar el velo de tus ojos y quiere que lo veas a él y luego veas cómo te ve él Dios quiere levantar una iglesia gloriosa una iglesia gozosa Dios quiere llenar tus cantos de tristeza de gozo que esos llantos de la noche se vuelvan gozo en la mañana pero tenemos que entregar nuestra tristeza a él tenemos que cortar esas alianzas y esos pactos que hicimos con la tristeza tenemos que cortar esos pactos que hicimos con 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 la tentación de la incredulidad no vas a encontrar la fuerza que necesitas a través de las barreras en tu corazón no vas a encontrar la fuerza que tu alma necesita a través de la tristeza seguir recordando lo que te hicieron no te va a ser fuerte te va a cerrar el corazón te está cerrando el corazón te está alejando de Jesús ya no te permite ver lo que él está haciendo lo que te Gracias.